Graba tu aventura te ofrece la oportunidad de tu vida. Si te gusta el mundo del audiovisual y las comunicaciones, esto es para vos. Y es que estamos en temporada de cursos. En tan solo un mes con nosotros podrás ser un auténtico profesional. Donde podrás elegir entre esta variedad de cursos. Presentador de televisión, locutor de radio, editor audiovisual, fotógrafo digital y camarógrafo de televisión. ¿Qué esperas? Reserva tu cupo ya. Llama a los números que aparecen en pantalla donde podrás obtener toda la información. Las modalidades son miércoles, sábados y domingos. El primer día de clases empieza el 4 de abril. No desaproveches esta oportunidad que te está dando. Graba tu aventura.